Esos son mendocinos y llevan adelante el poliamor. ¿De qué se trata el poliamor? Bueno, convencionalmente uno, ¿qué sabe? El amor entre las parejas. Pero acá están enamorados tres personas. Dos son chicas y el muchacho. Pero nos va a contar un poquito la historia y vamos a hablar con los protagonistas, ¿qué les parece? No están los tres, creo, ¿eh? No están los tres porque una de ellas está trabajando, tenía que hacer un trámite. Pero sí, estamos ya en contacto vía virtual. Viajamos hacia Mendoza porque allí están, nos están esperando Mayra y Nazareno. A ver, chicos, si nos están escuchando, si los podemos escuchar también a ustedes. Muy buenos días, ¿cómo andan? Hola, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, chicos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Mucho gusto. Mayra, Nazareno, gracias por recibirnos. ¿En qué parte de Mendoza están ustedes ahora? En Ciudad. Hola, gracias a vos por hacerte presente. No, por favor, por favor, ¿eh? Bueno, con buen clima aquí, al menos en las sierras cordobesas, les cuento a ustedes, con este viajecito virtual, tenemos 17 grados a esta hora, un sol pleno, radiante. ¿Cómo está el clima allí en Mendoza? La verdad que hermoso también, un día espectacular. Bueno, chicos, vamos a hablar un poquito de lo que nos compete, ¿no? Esto del poliamor. Como dice en nuestro zócalo de pantalla, el trío amoroso mendocino habla sin tapujos. Y es importante esto que están haciendo ustedes, chicos, porque de alguna manera creo que se abren estas puertas a muchas personas, y me animo a decir muchas, que pasan por una situación similar. Que por ahí no se animan a blanquear la situación por el miedo a lo que digan, pero ustedes lo están llevando adelante. Se trata de esta historia de Mayra, Eliana y Nazareno. En este caso estamos con Mayra y Nazareno. ¿Dónde está Eliana, chicos? Haciendo otra gente. Ah, bien, 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 bueno. Tenía que ir al dentista, terminar varias cosas que teníamos, obviamente, antes de toda la repercusión que tuvo el tema de las notas y todo eso. Bueno, cuéntenos un poquito, ¿de qué se trata esto del poliamor? ¿Cómo arrancó esta situación, este trío de amor entre ustedes? Bueno, empezamos, nos conocimos por un trabajo, trabajábamos en el mismo lugar. Primero estaba él y Naza, yo empecé a trabajar al tiempo. Después empezamos a salir, a compartir muchas cosas, tanto personales como también salidas entre amigos. Y se fue dando, empezó a surgir el amor. Yo me di cuenta que quería estar con los dos. Y bueno, se dio. Se fue dando, claro. Ahora pregunto yo, Nazareno y Eliana eran pareja convencional, digamos, que tengo entendido que trabajaban juntos en un call center. Y llegó Mayra, llegaste vos, Mayra. Y allí es cuando se da este flechazo de amor entre los tres, ¿no? Al cual, así. Correcto, así como lo estás relatando. Bien, bien. Entonces, de alguna forma también, esto a ustedes les llevó a tener esto de que eran situaciones difíciles, ¿no? Imagino que por ahí estabas vos, Nazareno, con Eli y por momento empezabas a extrañar quizás a Mayra. Y a Eli le pasaba lo mismo, ¿no? Correcto, así exactamente como lo estás contando vos. Sí, sí, nos pasó. En realidad era muy, o sea, vertiginoso el tema. Estábamos mucho tiempo juntos. Compartíamos salidas y todo eso. Y cuando faltaba uno, era como que falta un ruido, como raro. Bueno, entonces, buscamos la vuelta, obviamente, contra un montón de cosas, estereotipos, qué dirán. Y intentar dar una vuelta, un montón de mentalidades como para poder ser felices. Nada más porque en realidad nosotros no... O sea, lo único que hacemos es amarnos los tres, no molestamos a nadie. Exacto, eso es verdad. Pero digo, amarse entre los tres, ¿cómo llega a sentirse esto? Y digo, y pregunto en esto, también ustedes lo consideran poliamor a esto, ¿no? Porque en este caso estás enamorado vos de ellas dos y tanto Mayra está enamorado de Eli y Eli también está enamorado de Mayra. Ahí está la diferencia de que se da en otros casos distintos también, ¿no? Correcto, está perfecto lo que estás relatando. Es más, ayer estuvimos hablando con varios chicos en las redes sociales. Una chica, una de ellas, nos dijo que... Es más, salió en... Estaba estudiando, no me acuerdo, algo de psicología o algo así. Y nos dijo que ahora también existe la palabra polifiel. ¿Qué sería, polifiel? Claro, como que en realidad nosotros somos fieles a esto, a nuestra relación de dos, en este caso. Porque pueden haber, en nuestro caso es un poliamor de tres personas. Claro, ahora yo pregunto... Nasa, perdón. Yo pregunto, y a Mayra también. Bien, se considera poliamor, por ejemplo, una persona que tiene su pareja o su esposa, está casado o no, tiene su pareja, el hombre y la mujer. Él tiene una amante clandestina. Después, esa amante clandestina sabe de su esposa, de la esposa de este hombre. Por lo tanto, digamos, al saber de esto, ella lo acepta. Y dice, le propongamos a tu esposa estar los tres juntos. Y cuando le propone a la esposa, lo acepta también, digo. Pero no hay un enamoramiento entre las dos mujeres en ese caso. ¿Eso se considera poliamor también o no? Es como que lo aceptan, pero no hay ese enamoramiento. No, no vendría a ser porque no terminan de ser pareja los tres. Vendrían a ser que él tendría dos parejas. Es totalmente distinto. Claro, claro. Mayra, ahora yo pregunto, ¿tu condición es de bisexualidad o solamente estás enamorado de Eli? Solamente de ella. O sea, digo, ¿no mirás con ojos que te atrae otra mujer o no? Perdón la pregunta, no sé si es muy íntima la pregunta, pero digo, para dejar un poquito claro. No, no hay problema. A mí, yo estoy enamorada de Nazareno y de Diana. Estoy enamorada de los dos. Sí me ha pasado de decir, por ejemplo, que me la han preguntado un montón, que es una chica, pero no he sentido la conexión que tengo con Eli. Claro. Yo con Eli me adorí, nos contamos cosas muy íntimas, muy personales, nos llevamos muy bien y lo siento con ella, no lo siento con otra mujer. Bien, Naza y Mayra, nos metemos un poquito más en la intimidad de ustedes, digo, si ustedes lo permiten, ¿no? ¿Cómo es el tema, digo, en la habitación? Necesitan una cama, están conviviendo, tengo entendido, necesitan una cama gigante, la super, super king, para poder dormir todas las noches, digo. Sí, sí, tenemos una cama grande que la tuvimos que cambiar, al principio teníamos una de dos plazas, pero nos quedó muy chica, así que sí, nos compramos una más grande. Y tenemos una anécdota, porque justo se dio que nos cambiamos y no tuvimos en cuenta las medidas del colchón con las medidas de la ventana, y cuando llegó el colchón no entró por ningún lado. Claro, imagino, la complicación es esa. Y digo, en esto, hablando de cuando hay intimidad entre ustedes, ¿sí o sí tienen que estar siempre los tres juntos? ¿O pueden estar ustedes dos juntos, después viene él y comparten el amor con él? ¿Cómo es ese trato? Y, por ejemplo, nosotros nos quedamos ahora solos de acá y estamos dándote la nota a vos, todos nos van bien, y él seguro nos está mirando, o sea, ella hace sus cosas, y así nos pasa a los tres. Capaz que yo tengo algún compromiso o algo y yo salgo y ellas se quedan, o así es todo. Es normal. Nasa, yo imagino que habrás recibido también, cargadas por parte de tus amigos, ¿no? De tus allegados, eh, campeón, qué suerte la tuya, cómo aguantás, cómo hacés, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, es eso que, así como lo estás diciendo, así como lo estás diciendo, y nos divertimos, porque igual mis amigos son allegados y siempre no tienen problema, como, así como somos nosotros, somos en la vida normal, no tenemos, si alguien se acerca y nos hace un chiste, nos reímos, por ejemplo, me dicen, oh, vos tenés dos tóxicas, ahí, y se lo dicen a ellas, dicen, eh, déjenlo, que salga, no sean tóxicas, entonces, es lo mismo, pero como que me como muchas más cargadas. Claro, ¿y cómo hacen cuando llegan a un restaurante, suponete? Piden una mesa de tres y ¿cómo se sienta? ¿Quién elige estar al lado? ¿Tú, o al lado de, entre ellas? ¿Cómo? No sé, pregunto. A donde toque, no nos enojamos por el lugar. No tenemos, no tenemos nada predeterminado. La idea es, mientras estemos los tres compartiendo el lugar inmediato. Claro, y yendo ya a la parte familiar, ¿cómo ha sido aceptado esto, Mayra, Nasa, Eli, por parte de la familia, digo? Pero, diga, imagino que muy de a poco se ha ido contando hasta que, bueno, hoy finalmente el que no se enteró se está enterando ahora, ¿no? Tal cual. En mi caso fue complicado porque no era algo común en la sociedad, pero mis papás entendieron de que yo estaba bien, de que era lo que quería y finalmente lo terminaron aceptando. Y hoy en día podemos compartir los tres con mi familia, en este caso. Claro, ¿y el caso tuyo, Nazareno? Realmente todo el apoyo de mi familia no tenía ningún problema, al contrario, ellos bien, chochos, tranquilos, siempre, 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 más. Yo soy de Buenos Aires, decidí venir a Vivir a Mendoza hace muchos años y también me apoyaron. O sea, siempre, las decisiones que tomé, me han apoyado. ¿Qué edad tienen ustedes, chicos? Creo que vos tenés 40, Nazareno, y las chicas un poco más jóvenes son, ¿no? Eliana, que es la que no está presente ahora, tiene 28 y yo tengo 23. Yo, bueno, 41. Ah, 41. Bien, bien, te mantienes bien, campeón, ¿eh? Parece menos, parece menos. Muchísimas gracias, gracias por el alarma. Chicos, han pensado, y creo, tengo entendido, que hay un desafío más fuerte todavía, y que se viene pronto, ni bien la pandemia, todo este contexto lo permita, que tiene que ver con la idea del compromiso oficial. ¿Se puede lograr este compromiso de a tres? ¿Cómo sería? Legalmente no está, no se puede, pero la idea es hacer un festejo con las personas que siempre nos apoyaron, que siempre estuvieron. La idea es hacerlo antes del fin de año, pero bueno, hay que tener en cuenta también la pandemia y un montón de cosas. Pero sí, es la idea. ¿Conocen chicos, amigos, gente conocida de ustedes que estén en esta situación y que por ahí no se animan a blanquear lo que están viviendo? En lo que es personal, no, amigos personales no, pero nos han contactado mucha gente de afuera, mucho, mucho, mucho. Nos han hablado, nos animamos, nos da vergüenza, pero nos vamos a animar ahora. O sea, no solo en lo que es poliamor, sino que en lo que representa la palabra amor. Es decir, si quieres estar solo, si quieres estar de dos, de tres, de cinco, lo que sea, pero siempre buscando el significado de la palabra amor. ¿Y cómo es el tema de los celos? Imagino que hay celos también. No sé si entre ustedes, pero sí, por ejemplo, no sé, es que vos miraste a alguien, a una chica por allí que pasó y él y Mayra te deben dar un codazo ahí nomás, imagino. Yo te puedo hablar por mi parte. Me coincidieron la más celosa de esta trieja. La verdad que al principio me costó mucho más, pero lo tuve que manejar, no me quedé otra, porque si no me voy a volver loca. Imagínate, son dos personas hermosas y mucha gente, les encantaría compartir con ellos. Así que sí, soy muy celosa, pero lo manejo ahora. Está bueno, está bueno. ¿Vos no sos celoso, Naya? Sí, 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 soy celoso, soy celoso. Sí, 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 pero trato de superarlo, realmente es día a día. Y es más, hasta me da celos que ayer nos reíamos, porque ella obviamente se pone muy de acuerdo y todo, y le digo, no, parás, también estoy yo. Claro, claro. Y digo, ¿qué pasa cuando hay una pelea como en cualquier pareja convencional? Se pelearon, discutieron, no se hablan, no se dan el desayuno. Si se pelean dos, no sé, Mayra con él y vos haces de mediador, tratás de ser mediador, o se pelea Mayra con vos y él y haces mediadora, ¿cómo es eso? O sea, hay pelea de los tres, digo, no sé. No, pelea de los tres nunca. Siempre, en realidad no peleamos, simplemente tenemos puntos de vista distintos y tratamos de llegar a un acuerdo o a un punto medio. Siempre, por ejemplo, si en este caso Nanza y yo nos peleamos y tenemos puntos de vista distintos, le pediríamos ayuda a él y para ver qué piensa al respecto y para ver dónde podemos encaminarlo y solucionarlo. Está bueno, claro, claro. Uno hace de árbitro, eso está bueno, ¿eh? Uno tiene que hacer... Claro, nos ha pasado que quizás hasta los dos hemos estado, vamos a poner un caso, no sé, discutimos nosotros y quizás él la tratamos de poner de árbitro y dice, está mal lo de la Mayra, pero también está mal como vos le dijiste las cosas. Claro. Está bueno, está bueno, ¿eh? De los tres, ¿quién es el más rebelde, che, en la relación? ¿Quién es el que siempre llama la atención o por ahí es el más rebeldón en algo que tienen que emprender juntos? No sé. Ahí nos mataste con eso. Ah, bueno, bueno. No hay rebelde, a lo mejor, se ponen de acuerdo los tres y eso está... Por suerte sí, está todo muy armonioso y nos podemos poner de acuerdo. Está buenísimo eso, está buenísimo. La verdad, chicos, y la última para ir cerrando, ¿cuál fue el objetivo de ustedes de hacer público esto del poliamor, de este trío amoroso entre ustedes, de que el mundo lo conozca? ¿Cuál fue el objetivo o cuál es el objetivo principal? Bueno, la idea fue, primero que nada, que nosotros cuando nos hicimos las redes nos llegaron mensajes de gente que nos contaba su historia, que podría haber pasado por algo igual o similar, y que al final no se pudo dar por los prejuicios de la sociedad, por las cosas que le decían, y ahora se animaron a compartirlo con nosotros, y por eso también queríamos contarnos su historia para que la gente se sienta, no es acompañada, sino que le pueda contar a alguien su historia sin que lo juzguen. Claro, sin certidumbre, prejuicios también, ¿no? Claro. Correcto. No me puedo despedir. ¿Te pasa? Sí, si me puedo decir las redes, la gente nos contacte por ahí. Sí, sí, por favor. Por ahí nos cuesta un poco terminar de contestar todos los mensajes, porque la verdad que nos han llegado un montón, pero vamos contestándolos de a poco. Tenemos lo que es Instagram, que es poliamor333, tenemos Facebook, que es el imaginaza poliamor. Ayer nos hicimos una cuenta de Twitter que nosotros estábamos hablando con la gente y nos decía que por Twitter era mucho más fácil comunicarse, así que nos hicimos ese que es el imaginaza 1, y bueno, esperamos, también quiero que nos den un mensaje y que nos cuente su historia. Está buenísimo. ¿Recordás la última? ¿El Instagram de ustedes entonces? ¿Me dijiste? El Instagram es poliamor333. Perfecto. Y no me puedo despedir de ustedes sin hacerle esta pregunta. ¿Les gustaría ser papás? Imagino, a él papá y a ustedes mamás. Sí, claro, lo tenemos conversado, lo tenemos conversado con la familia. La verdad que es un proyecto, es un proyecto de amor y cariño, incluso no solo para nosotros, sino para las familias de cada uno de nosotros. ¿Y cómo es la idea? O sea, que queden embarazadas en la misma fecha, cerca, imagino, esa debe ser también la idea, ¿no? Sí, la verdad es que nos encantaría quedar las dos embarazadas al mismo tiempo. Es algo que lo tenemos hablado. También, obviamente, entendemos que es un poco complicado por ahí que las dos estemos embarazadas por un tema biológico, pero si alguna se queda embarazada antes que la otra, será bienvenido y recibido con mucho amor. Bueno, chicos, desde ya, muchísimas gracias por dar a conocer esta parte íntima de ustedes, que muchos por ahí no se animan, no quieren. En el caso de ustedes, sí, con ese objetivo que nos decían recién Mayra y Nazareno, ¿no? Que la gente se anime y evitar los prejuicios. Y creo que ustedes a esto lo están logrando, de a poco, y lo van logrando. Seguramente vamos a volver a contactarnos con ustedes más adelante para ver cómo sigue toda esta situación, todo este trío de amor que realmente llama la atención, pero sé que existe y son más casos de lo que uno conoce. Que tengan una excelente jornada, chicos. Muchísimas gracias, un placer haber hablado con vos, la verdad que es un honor mucho. Muchísimas, muchísimas gracias, saludos a toda la gente de Córdoba, que nos siguen un montón. Tengo familiares ahí por Marco Juárez, les mando un saludo a todos. ¡Oh, Marco Juárez! Saludos a la gente que nos apoyó y nos sigue apoyando desde un principio. Cuando vayamos a Córdoba, vamos a necesitar que nos enseñen a bailar cuartel todas, porque es lo único que se nos estaría complicando. Claro, eso está complicado, el cuartito de atrás hay que aprenderlo, ¿eh? Aprende por ustedes y se los vamos a enseñar, ¿quiere? Es el desafío, va a ser. Perfecto. Muchas gracias. Chicos, que tengan un excelente día, gracias a todos, saludamos a toda la gente de Mendo. Gracias a ustedes, que tengan un hermoso día. Chao, chao, gracias, suerte. Saluda a Eli, ¿eh? Saludo a Eli también. El trío amoroso, Mendocinos son ellos, Poliamor, ahí estaban contando algunos detalles de su intimidad. Eli, Mayra y queridísimo Nazareno. Bien, vamos a hacer una pausa cortita. Hay muchos mensajes que llegan por esto, que estamos hablando del Poliamor, ¿eh? Bueno, ya lo vamos a leer algunos. De Gisela, por ejemplo, un beso gigante. Chicos, lo estaba viendo desde Capilla del Monte. Gisela, un beso grande. Bueno, vamos a ir a la pausa. En un ratito vamos a estar con nuestro invitado del programa de hoy. Cambiamos y nos vamos a meter en la política, nos vamos a meter en la elección a defensor del pueblo. Hoy nos visita Juan Dorna, candidato a defensor del pueblo suplente por Carlos Paz. Somos todos, el partido que lidera Rodrigo Cerno.